Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo Resident Evil 4 Remake se apunta al Catcom de Showcase, al Catcom Showcase, vale, para un nuevo vistazo que ya tiene fecha y hora bien, tengo que plantear una cosa, vale, que sentido, que sentido tiene el Showcase de Catcom cuando en el Showcase de Playstation, vale, el de Playstation, se mostraron juegos como Resident Evil 4 Resident Evil 8, se mostraron el Street Fighter, casi todos fueron juegos de Playstation, o sea, perdón, de Catcom, vale bien, la fecha, que lo estoy buscando ahora mismo, vale, que tiene su propio Showcase va a ser, es en el 2022, efectivamente, va a ser el 13 de junio, 13 de junio, que ya os digo yo en que cae, el 13 de junio, que cae en lunes, vale, el domingo es 12, el lunes es 13 va a ser, va a ser, a las 3 de la mañana no, a las 3 posmeridia, pero me he equivocado, a las 3 posmeridia ¿qué hora es esa para nosotros en España? pues la hora en España son las 12 de la noche, es decir, el 14 de junio a las 12 de la noche joder, ya podrían ponerlo a la 1 ojalá que hagan bien, vale va a ser a las 12 de la noche, hora español y va a durar unos 35 minutos, ¿de acuerdo? ¿qué podemos ver? cosas de Street Fighter, cosas de Resident Evil 4, Resident Evil 8 el Resident Evil 4 Remake con el VR, con la RV el 8 también con la RV se centrará, vale, se va a centrar en juegos ya anunciados, vale como Street Fighter como juegos con Street Fighter 6 Resident Evil 4 Remake asimismo proyecto Exoprima que también esto está anunciado, ¿vale? por ejemplo, aquí tenemos la confirmación de Resident Evil 4 Remake la versión de RV del Village el Street Fighter 6 que nos mostró vale bien, pues pues Resident Evil 4 Remake se suma, ¿vale? y nada, ¿vale? aquí solamente esto, ¿vale? y un poquito de los comentarios que es lo que más me interesa vale, esto, vale que aquí, ¿vale? aquí podemos ver comentarios que se aprecie el teaser en fin, ¿vale? que podemos ver cositas un gameplay este comentario me ha hecho mucha gracia un gameplay de unos minutitos en el volado y en mi opinión ganan el no E3 porque recordemos que el E3 ya no se celebra ya no es ya no es necesario lo dice la prensa del videojuego de que sí como no va Sony como no va Playstation pues nada y ya está solo puedo el video es muy cortito es muy cortito es eso es decir que el suke es que es no puedo sacar más de esta noticia no puedo sacar más sí confie tenemos va a ser un evento digital un nuevo evento digital tiene fecha tiene hora en fin, ¿vale? se ha apuntado por sorpresa ¿vale? Scat se ha apuntado por sorpresa a este tipo de conferencias de emisión y se va a emitir en la primera mitad del junio vamos en la primera mitad podemos decir casi prácticamente a mitad de de joder de de mes que no me salía la palabra ¿y qué vamos a ver? pues no sé podemos a ver van a ser juegos ya anunciados puede que se centren sobre la posibilidad la posibilidad de llevar Resident Evil 7 2 y 3 al a 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 porque tengo aquí esta otra noticia que dice más pistas sobre Resident Evil 2 3 y 7 en Xbox Series XS y Playstation 5 con novedades y un lanzamiento muy cercano ¿vale? la base de datos de Playstation desvela el tamaño de Resident Evil 2 y 3 en la última consola de Sony ojo en la última consola de Sony pero no dice nada de Microsoft aquí ya tenemos la vara de medir que solo se centran en una compañía ¿en qué compañía? pues en Playstation en la que le da los maletines de dinero bien pues vale el 3 vale y ¿qué va a traer esta versión de Playstation 5 y Xbox? pues supuestamente mejores gráficas mejor iluminación a mí me hace mucha gracia que aquí digan el tamaño de la consola de Sony luego aquí pongan se mostraba la posibilidad de actualizar Resident Evil 3 a la versión de Playstation 5 aunque dicha descarga sigue sin estar disponible vale ¿por qué? porque esto es muy fácil porque tú en tu Xbox Series X vale coges tu disco de Xbox One lo metes en la Xbox Series X y te lo actualiza gratis a 4K y a 120 FPS por segundo en fin te lo desbloquea no es como en Playstation que te lo capa que o va a 1080 y 60 o va o no va nada 720 y 60 1080 30 tanto Playstation 4 como Playstation 5 recordemos que la Playstation 3 solo tenía el HD solo tenía el HD en el menú los juegos iban a 720p lo sé porque yo en mi tele ponía me ponía a jugar y ponía menú 1920 por no sé qué 1080 por no sé ¿vale? 1080 por no sé cuánto y luego cuando cambiaba el juego ponía 720 bajaba la Playstation no iba a HD iba en el menú en el menú ojo en el menú pero los juegos no iban a esa resolución y lo mismo pasa con los juegos de Playstation 4 y de Playstation 5 si puede que el menú vaya a 4K porque no tiene que mover nada es simplemente un tema y poco más eso puede ir perfectamente a 4K perfectamente pero ya mover un juego 4K con su iluminación sus gráficos la tasa de refresco los frames los hercios el sistema los enemigos la carga gráfica los tiempos de carga eso no puede eso no puede la Playstation 4 y 5 no puede con eso a 4K nativos y reescalados a lo mejor y de milagro pero bueno me hace mucha gracia que hablen tanto de Xbox luego aquí el último tamaño de el tamaño de Sony vale bueno la consola de Sony y luego vuelvan aquí a mencionar a Playstation 5 no hay ni una sola mención más a Xbox de momento vale seguimos bajando en la noticia dice estas sensaciones vamos a leerlo de casco anuncian una versión de próxima generación de Resident Evil 2 3.7 la comunidad ha estado soñando con mejoras gráficas que llegarán a través de esta experiencia es por ello que los jugadores no han pasado por alto una captura la que se mostrará la posibilidad de actualizar Resident Evil 3 a la versión de Playstation 5 y aunque dicha descarga sigue sin estar disponible el lanzamiento parece ser inminente aquí tenemos Resident Evil 2 Playstation 5 tamaño de descarga Side download es 21 con 800.4 GB pero aquí dice la versión de Playstation 3 pero aquí la captura que tenemos es de Playstation 2 a ver si antes de escribir o antes de publicar un artículo lo revisamos y es acorde la imagen que nos muestra la captura de pantalla porque esto es una captura de pantalla de Twitcher con lo que escriben ¿vale? no es la primera vez que mucha gente se ha equivocado bien dice que la sensación se intensifica gracias al último discrimiento de la cuenta de Playstation Game Sign que ha acertado en todo lo relativo a lanzamientos en el ecosistema de Sony de acuerdo ojo aquí dicen Sony de acuerdo a sus últimos tweets Resident Evil 2 y 3 ya aparecen en la base de datos de Playstation lo que nos dejaría como descarga de 21,83 GB para la segunda entrega y 20,48 GB para la tercera ah mira pues aquí pues aquí tenemos la el tamaño de descarga de la tercera me encanta la publicidad aquí ¿vale? que estoy haciendo gratuitamente tengo el app blog pero ni de coña esto no lo puedo quitar no sé ah mira aquí está vale es que no había leído la noticia entera ¿veis? yo yo no no me suelo meter en la noticia para sorprenderme yo digo oh una noticia que me interesa me pongo a grabar y la descubro con vosotros para para sorprenderme ¿vale? para que veáis mi reacción dice esto no hace más que reafirmar un lanzamiento que según las teorías de la comunidad podrá producirse en los próximos días al fin y al cabo los jugadores están expectantes ante el regreso de unas aventuras que en esta ocasión aprovecharán toda la potencia de Xbox Series y Playstation 5 aquí se menciona a Xbox pero podrían obviar a Playstation 5 porque Playstation 5 no tiene Ray Tracing no tiene 4K nativos no tiene potencia gráfica es más la Xbox Series S es más potente que la Playstation 5 físico física con lector es más potente una console digital que va a 1080 porque recordemos que la Playstation 5 no alcanza 4K nativos ni rescalados se queda en 1080 y podéis hacer pruebas muy fácil es muy fácil que alguien os haga un vídeo y ponga 4K pan arriba arriba abajo en cualquier lado del vídeo ponga un juego de Playstation y ponga 4K pan y tú pues como no tienes no lo puedes saber porque no hay Playstation 5 suficientes pues tú no te lo puedes creer y un Tele 4K pues ya cuesta cuesta mucho tú no te lo puedes creer aquí tenemos mentiras como el Ray Tracing alta velocidad de fotogramas y audio 3D todo esto todo esto va para Xbox Playstation 5 no tiene ninguna mejora gráfica simplemente que los tiempos de carga son menores a ver aquí tenemos Resident Evil 3 ojo otra vez Playstation 5 no ocuparán lo mismo no ocuparán lo mismo en Xbox y en Playstation 5 no tendrán la misma no tendrán la misma el mismo tamaño es el mismo juego es el mismo juego no sé yo pregunto podrían poner Resident Evil 3 Playstation 5 y luego entre paréntesis otra vez Xbox pero yo entiendo que ponen Playstation 5 porque el que lo ha hecho el que lo ha hecho es creo que estaba aquí ¿no? es por GameSign ¿por qué es? porque el último descubrimiento lo he hecho en la cuenta de el último descubrimiento ha sido por gracias a o sea el descubrimiento es gracias a la cuenta Playstation GameSign entonces yo entiendo que tenga que poner entiendo que tenga que poner Playstation aquí aquí y aquí porque ha sido con la cuenta Playstation GameSign si fuera la cuenta Xbox GameSign pues tendrían que poner Xbox aquí y aquí pero como ha sido la cuenta Playstation GameSign pues entonces entiendo que sí pero vamos yo creo que puede tener el mismo tamaño pero recordemos que Xbox Series X es infinitamente superior tanto en componentes como en capacidad y en potencia gráfica y deja en pañales es que destruye a Playstation 5 la física y ya la digital la humilla le haces así por la cara pa 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 fuera tú no pintas nada y no pintas nada bien 20,480 gigas aquí teníamos 20,48 pues aquí 20,480 without vale con fuera de descarga algo así y luego dice desde luego los apasionados de la saga y dada por Shinji Mikami tiene la mirada puesta en el próximo showcase las arrededoras ya ha confirmado que habrán de juegos previamente anunciados de este modo es muy posible que la clásica editora de Resident Evil aporte novedades sobre estas versiones tan esperadas de una generación si pueden hablar pueden hablar de Resident Evil 4 Remake la versión de Rv y también de Resident Evil 8 la versión de Rv yo espero por favor yo espero por favor que hablen del DLC de Resident Evil 8 este es otro vídeo que hablaré del Resident Evil 8 DLC que el juego salió un 7 de mayo ¿no? de 2020 2021 ¿no? puedo ponerlo aquí R8 Resident Evil 8 recibe el 8 salió 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 a ver salió fecha de estudio inicial el 2 de mayo pero se retrasó ¿verdad? el juego se retrasó el juego se retrasó salió un un 3 de mayo un 3 de mayo tío no fue un 7 de mayo un 9 de mayo tío se lanzó el 7 de mayo de 2021 para Playstation para Windows Playstation 4 Playstation 5 Equipo One Equipo Series XS y Stadia vale cuando se anunció el DLC DLC de Resident Evil 8 se anunció se anunció en junio de 2021 vale el 29 de octubre ya teníamos noticias de que serían varios DLC gratuitos vale el 1 de noviembre no es no el 9 23 DLC DLC de Resident Evil 8 en fin yo solamente espero que enseñe yo solamente espero que enseñe aquí tenemos recibir el 4 remake que esta la noticia no la hemos visto entera que es que el State of Cade bueno el Catcom Showcase podemos leer realmente en un mensaje publicado en Twitter la franquicia la convocatoria viene acompañada he de un breve video con imágenes de la aventura de terror esto no se yo si es el video vale esto no es el video del Showcase esto es lo que vimos el siguiente multimedia ha sido eliminado incluye contenido potencialmente delicado vale no no ahí lo veis aquí por aquí tenéis un poco a lo mejor es un poco una una y poco más vale parece que va a haber va a ser va a estar presente recibe el 4 remake nuevos contenidos para recibir el 8 contenido descargable de acuerdo tenemos tenemos todavía pendientes tanto el DLC como el lanzamiento del Resident Reverse la experiencia multijugador que en mi canal tenéis bastantes vídeos que se había retrasado con la excusa de no el juego el juego multijugador de Resident Reverse va a ser lanzado el el 21 en en verano para para dedicarnos a la historia principal de Resident Evil 8 y el multijugador llegará en junio venga llegó junio no se retrasa cuando indefinidamente porque lo quería un pulir claro estás haciendo dos juegos a la vez estás haciendo el Resident Evil 8 y estás haciendo el Reverse el multijugador la gente yo creo que va a ser un Resident Evil tú te lo compras actualmente bueno los originales por la historia el 0 el 1 el 3 el 4 el Code Verónica el 0 el 1 el 3 el Code Verónica el 4 ¿veis? en fin 0 1 2 2 3 4 Code Verónica y ya recibe el 5 el 6 pues te lo puedes comprar y claro obviamente por la historia pero tiene multijugador el modo mercenario el modo de historia que es es increíble con con el juego o sea con un amigo luego el 7 volvimos a hacer vuelve a ser de un jugador o sea vuelve a ser de un jugador no tiene multijugador el 8 igual en fin a ver tenemos pendientes por parte de Caco de Resident Evil más que nos enseñe algo nos enseñaron algo de la realidad virtual con el 8 o solo fue con el 4 el remake quiero decir bueno tenemos el DLC de Resident Evil 8 bueno el DLC o los DLC de Resident Evil 8 y el Reverse yo es lo que más espero yo estoy esperando que CatCon anuncie los DLCs para comprarme la edición definitiva o la edición oro o la edición completa de Resident Evil 8 no quiero que me pase como lo que más pasó con Resident Evil 7 que Resident Evil 7 salió un 28 de enero 24 de enero de 2017 y en diciembre salió la edición oro con todos los DLC creo que ya hice un vídeo de eso está quedando muy largo el vídeo así que vamos a ir terminando Resident Evil 4 Remix trae de vuelta el clásico el clásico de CatCon conservando la esencia del videojuego original al mismo tiempo que introduce mecánicas de juegos actualizadas una historia reimaginada que me da impresionantes gráficos de última generación para hacer un superhorror donde se cruza donde se cruza la vida y la muerte el terror y la catarsis se espera su lanzamiento el 24 de marzo no era el 23 no era el 23 no era el 23 o algo no, no era no, es verdad el 23 el 24 de 2023 yo sinceramente este juego Resident Evil 4 lo hubiera lo hubiera lanzado en el 2024 2025 que cumpliera 20 años de lo original como pasó con Resident Evil 2 Remake Resident Evil 3 Remake en fin y tenemos el showcase oh, Dios mío aquí bueno el no E3 el Capcom Showcase es solo es uno más de los muchos eventos con Face y Yor anunciados para estos días del no E3 donde Microsoft tendrá conferencia que es el 12 de junio creo recordar en fin espero que os haya gustado mucho el vídeo espero que me contéis que es lo que más esperáis de Capcom yo espero pues pues Resident Evil 4 ver un poquito más y sobre todo los DLC de Resident Evil 8 y que saquen una edición definitiva que saquen la edición completa tenemos por ejemplo Horizon Zero Dawn edición completa edición definitiva edición completa que te trae todos los DLC que fue lanzado por el juego por 70 por 70 60 euros cuando el juego original te costaba 70 y tenías que seguir pagando y pagando y pagando y pagando claro que por el Horizon Zero Dawn para tenerlo completo con el juego base comprado te has gastado unos más de 100 euros entre DLC no sé qué ropita no sé qué armas no sé qué te has gastado más de 100 euros cuando yo me compro la edición completa me la compro a 50 euros me ahorro 70 euros y me ahorro los otros me ahorro me ahorro no sea me ahorro me ahorro 30 euros porque cuesta 70 o lo compro por 50 no no sé si a ver a ver si a ver si menos 50 me ahorro 20 20 euros es verdad me ahorro 20 no 30 pero claro si ya vale 100 si ya vale 100 menos 50 me estoy ahorrando 50 me estoy ahorrando 50 por si acaso espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo decidme lo que queráis podéis ayudar al canal con el patrón en toda la descripción y nos vemos en el próximo vídeo